Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bueno, en este video les traigo la segunda parte de la entrevista al canal de Aprenden Casa en menos de 5 minutos, retirado de un coar. Y bueno, les recomiendo que escuchen este video porque ha estado muy interesante, muy chévere, muy divertido. Y bueno, al final del video van a poder encontrar la sección de los saludos, así que quédense hasta esa parte y también van a encontrar una noticia muy importante para todos ustedes, ya que vamos a tener la participación especial, una participación muy especial, así que los espero en la final. Por mi experiencia, que igual, y sé que me retiré, pero bueno, si me hubiera quedado, sí, igual, sí vale la pena, pero solo si aprovechas bien. Ahí está igual, por ejemplo, la ventaja del IV, o sea, creo que el IV por gana absolutamente es una súper ventaja, pero solo si tú sabes aprovechar. Es igual, entonces estudia, yo diría, organizen su tiempo, ¿ok? Porque no me parece a mí tan malo tener vida social, entonces solo digo, organizense ya, todo lo puedes hacer, todo, pero organizense. Así, vida social, yo me acordé, X, D, sociable. Ya, bueno, ya. Sí, es que ser sociable es bueno, chicos, en serio, es muy bueno, te ayuda en muchas cosas. Ya, la... Tiene una pregunta para Vincent, ¿ha ganado una beca o ha tenido algún tipo de oportunidad dentro cuando estuvo en el POD? Vincent, contesta, contesta, Vincent. A ver, escuché una beca. La verdad que yo no, porque no se presentaron, como yo estuve prácticamente solamente en tercer año, no tuve oportunidad ni para postular a una beca ni nada de eso, pero sí vi que, más bien, sí nos avisaron, incluso hay reuniones de... hubo una reunión, yo sí sí la primera reunión era sobre el bachillerato internacional, y ahí, eso supongo que también cuenta, ahí te explicaban en dónde podías ingresar, creo que estaba Harvard, ahora que recuerdo, no me acuerdo, ¿no? ¿Tú habrás visto eso, Carlos? Oh, Carlos. Pero bueno, la cosa es de que, no, yo no tuve oportunidad porque ya, yo me había ido, la verdad. Eso, pero sí hay oportunidades. También pueden estar en becas de la PRONAVEC, que es justamente eso de la beca 18. Está también, si alguno de ustedes es hijo de docente, pucha que pueden ingresar ustedes a la San Marcos, a la UNI, a la Pontificia Universidad Católica, y bueno, pueden aprovechar. Sí, chicos. Ya, está, una última para... ¿Puedo preguntar una última? Sí, sí puedes. Ay, este, ya, este, sería la pregunta sobre que, por ejemplo, en el cual te pueden permitir, o te pueden dar permiso, te pueden dejar ayudar, no sé, como a las que se encargan de hacer la cena, el almuerzo, el desayuno, y que ellas den la próxima. No. ¿No? No. No, ¿sabes por qué? Porque, digamos, a la hora de hacer el almuerzo, el almuerzo, ellos, tú estás estudiando a la hora de que ellos hacen el almuerzo, y a la hora de hacer el desayuno, tú debes estar durmiendo, y a la hora en que ellas hacen, hacen, ¿cómo se llama? Hacen la cena, tú también estás estudiando, entonces no hay ningún tiempo en el que tú vas a poder ayudarte a ellas. Sí, 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 así es la vida. ¿Puedes hacer delivery de algún restaurante? No, 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 no se puede. En el core, María, en el core sí se puede ir con cualquier tipo de pelo, pero cuando entras al comedor tienes que entrar sí o sí con un moño o algo así, porque, digamos, si tú eres mujer te tienes que hacer un moño cuando vas a entrar al comedor, porque tu cabello puede estar volando y puede entrar en el plato de alguien más, y sí, chicos, puede entrar, ha pasado, chicos, ha pasado, y es totalmente asqueroso. ¿Los sábados o domingos te puedes cocinar? No, no, no. Siempre te dan comida. Nada, ni siquiera un pancito con pollo. No, 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 chicos, no, no pueden. Los sábados y domingos, de hecho, algunas veces, y muchas veces, incluso les dan buenas cosas, chicos, en serio, les dan hasta salchipapa. A nosotros, de lunes a viernes... Ajá, pizza, pizza, chicos. De lunes a viernes a nosotros nunca nos han dado salchipapa, y a ellos sí les dieron salchipapa, chicos, ¿saben qué es eso? Les dieron salchipapa, wey. Ya. ¿Hamburguesa también? No, hamburguesa daban, sí me han dado, sí me han dado, pero eran unas hamburguesas chiquititas, en serio. No llenaban esas hamburguesas, chicos, y nunca te van a dar tipo mayonesa o algo así, porque eso está mal. En serio, nunca te van a dar eso. Eso es muy sad. No, pero sí se come bien, sí se come bien. Hasta puedes pedirle, no sé, a algún compañero que sea a tu costado que te invite su pan o algo así. Sí, 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 sí. Puedes hacer eso, chicos, pueden hacer eso. En serio, pueden pedir de que les inviten, así. O sea, digamos, tienen un mejor amigo de que no le gustan, no sé, digamos, las aceitunas, y tú te las comes. O digamos, o sea, tienen un mejor amigo que no le gustan las, ¿cómo se llama? Tallarín, y te dan, te dan. A mí me encanta el tallarín, así que yo le pedí eso a mi amigo, y me daba PMX, ya. ¿Pueden llevar servidor? ¿Puedes llevar servidor? Jennifer, no puedes llevar, porque en comedor te dan agua, te dan agua caliente, y tú puedes sacar de comedor agua. ¿En tu cuarto, en tu cuarto puedes tener alguna agua? No, 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 no puedes. Agua. Agua, ah, ya, puedes, puedes, no, no puedes llevar gaseosa, pero puedes llevar agua, esa, esa agua mineral, te llevas de dos litros, eso yo hacía. En esa agua puedes ir al comedor y traerte toda el agua que quieras, ¿no? Ah, pues, o sea, tienes que ir con tu este, con tu tomatodo, y te dan, te dan tu agua, y es bueno que tengas tu agua de reserva, porque hay algunas veces en el coar que no vas a tener agua, muchas veces, de hecho, muchas veces no vas a tener agua en el coar, y de hecho yo soy de Puno, y tampoco no tenía agua, a pesar de que al costadito de mi coar estaba el agua, y ya bueno, chicos, y para eso sirve el agua de reserva, para que te puedas lavar la cabeza, o lavar la cara, o algo así, y ya. ¿Hay agua caliente en las duchas? Sí, son agua, esas aguas de terma solar, ese tipo de aguas hay. Por lo menos en mi coar, tal vez en otros coars tengan su este, duchas eléctricas. Sí, chicos, sí. A ver, otra, otra. Ah, una pregunta. Ya. Ah, este, que vi que se está repitiendo mucho en el chat, es sobre que si en los coars hay piscina, y también que yo le agrego de que, ¿qué hacen con la piscina? En el coar nosotros no teníamos piscina, pero en el coar Piura, ellos creo que sí tienen piscina, y el coar Lima también tienen piscina, porque de ellos su infraestructura es propia. Sí, en Lima sí hay piscina. Ajá, sí hay piscina, y también ellos tienen, supongo, taller de piscina. En serio, es, me hubiera gustado de que mi coar haga piscina, en serio, en serio, en serio, ya. O sea, ¿qué más, qué 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 más? ¿En qué coar estudiabas? Puno, 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 Puno. Ah, ya, ¿y cómo hacíamos con lo de la piscina? Un bimestre, de hecho, en mi coar fue el último bimestre, en el que hicimos natación, hicimos piscina, y teníamos que ir desde Chucuito hasta Puno. Chucuito sería como que un distrito, digamos, como que en Lima, no sé, es, no, no sé cómo, no sé cómo, qué ejemplo podría poner, bueno, ya, detalles. La cosa es de que, digamos, no sé, nos íbamos desde la institución hasta un lugar, hasta una piscina privada, o sea, una piscina donde teníamos que pagar, y ya, pero nos demorábamos, no sé, 15 minutos de viaje de ida y 15 de vuelta, y ya, después nos metíamos a la piscina y ahí hacíamos las clases, y ya, nada más. ¿Cuántas clases fueron? ¿Qué? ¿Cuántas clases por mes de educación física? Una vez, una vez al mes es educación física. Sí, de piscina. Ah, de piscina era, era durante todo un bimestre entero, en mi caso fue así. Gente, bueno, espero que les haya gustado mucho el video que acaban de ver, bueno, más audio que video, la verdad, las cosas como son. Bueno, ya, bueno, vamos a empezar con la sección de los saludos, que en esta oportunidad solo voy a saludar a tres personas, y bueno, si es que tú quieres tu respectivo saludo, bueno, voy a saludar a las cinco problemáticas personas que comenten aquí en este mismo video, y nada más, pues chicos, nada más. Bueno, ya, vamos a empezar con los saludos, ¿ya? Saludos para Mayli Kiara López, que ha sido, bueno, que ha estado muy activa en las últimas dos llamadas que hemos tenido por Mith, tanto en la llamada que hemos tenido con Franz, y tanto en la llamada que hemos tenido con Vincent. Bueno, ya. El otro saludo es para Geraldine, que ha sido una suscriptora muy antigua de este canal, y también saludos para Paul Kispe, que ha estado suscrito con cuatro cuentas, chicos, es muy impresionante, la verdad. Y bueno, nada más. Bueno, gente, finalizando el video por completo, les traigo una noticia muy importante para ustedes, sobre todo supongo para las mujeres, ya que vamos a tener la participación por primera vez de una Corina mujer. Hola, chicos, voy a estar en el canal de Carlos este domingo a las 4 p.m. Chicos, sí, sí, de una Corina mujer, que proviene de la ciudad blanca de Arequipa, que, bueno, va a estar presente en este canal mañana a las 4 p.m., el día domingo, o sea, el día domingo 28, y bueno, va a ser un envío por YouTube, así de frente, chicos. Y bueno, si ustedes quieren participar, simplemente van a utilizar el chat, y ya no va a ser por mí, chicos, porque, bueno, detalles, y nada más, chicos. Espero verlos el día domingo. Aquí se ven. Chao.